En la comuna de La Higuera, una de las actividades más productivas y beneficiosas para los pescadores es la extracción del loco. Existen alrededor de nueve organizaciones de pescadores artesanales. El año 2016, aproximadamente, aquí en la comuna de La Higuera, se extrajeron un millón trescientas mil unidades de loco. Nuestros recursos salen al mercado asiático, europeo y norteamericano sin ningún problema de contaminación. Lo que hemos aprendido con el tiempo es saber hacer un manejo sustentable de los recursos, tanto loco, lapa, erizo, algas. Eso es lo que nosotros queremos perpetuar en el tiempo y en el futuro para nuestros hijos. Por lo tanto, todos estos proyectos no es nada favorable para la costa de este sector.